¿Y qué? ¿Si está rico tu de este refresco? Es lindo ¿Por eso está rico? Te llamas Miriam entonces porque te gusta la mirinda Oh, ¿cómo te dijo, eh? Yo no, 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 no Dijo Miriam Ey, ¿qué pasa si un perro rabioso te muere? Te mueres ¿No es cierto? Sí, sí o no, que sí Ya va Entonces tú te vas a morir Tú estás rabioso ¿Qué puede ser? ¿Cómo te está diciendo? Se está pasando de lanza ¿Y tú en la sangre? ¿Qué ha tirado? Mira A ver, acércale tu refresco Nomás tantito, no se lo lleva, no se lo lleva No se lo lleva Ve, le acerco el pie, no se lo lleva Mira, si se lo lleva Ella te compra miles Ajá ¿No la crees? ¿Cómo que no? ¿Cómo crees que el perro? ¿Cómo que el perro? Tiene una alcancía Ajá Lo convertimos en un perro A ver, comírtelo en un... Es que se nos fue el artefacto Ya era Es este del señor Tú eres el señor Por eso estás tan feyudo Salud Salud Salud, paz Oye Tú te drogas No 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 te gusta Eso es bueno Eso es bueno Muy bueno Te va a morder Te va a morder Mira, mira Mira Tu dedo Mi dedo Deja, le digo que quiere su número Ey, que quiere su número Sí, 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 sí ¿Por qué no? No, por qué no Ey, que quiere su número Ah, mira Ahí viene, ahí viene No sé el caso No es cierto Déjale, le digo a la perra Que le diga No Le voy a chiflar Mira, se escuchó Va a venir Te va a regañar Te van a regañar ¿A quién? A ti ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? ¿Lavio? ¿Qué chiquita? ¿Qué chiquita? ¿Qué chiquita? ¿Qué chiquita? ¿Qué chiquita? ¿Lo tienes? ¿A mí tiene ese perro? ¿Por qué no le ven los chichis? ¿A qué le estás viendo? Todos los perros tienen chichis Aunque sean perros o perras ¿No les has visto? Sí Pues ahí está ¿No es tu celular? Sí, está bien bonito Ay, tú lo tienes El celular más grande Mira No lo veas, compadre ¿Qué es eso? Sí, ya quisiera Yo tengo un celular más grande que esa A verlo Chantarra andando Mira, ahí ya está Mira Mira, no, es en serio Mira Mira, mira Mira, lo trae el perro ahí En su de esta corbatita Mira 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 Mira, mira Mira y mira Mira, ahí ya está Claro .. Mira, ahí ya ha Pero ni te está haciendo caso ¿Qué caso te puede hacer? ¿Ya tienes novia? Ay, entonces eres gay No ¿Qué le dijiste? ¿Verdad que me dijiste es puto? Ah, dile a tu papá Sí, te va a regañar Ay, ¿la vas a mi papá, eh? Ajá, es su papá Sí, se te va a armar Ay, ¿qué pasó? Ay, mira, mira, mira No, ¿a dónde vas? Espérate, amigo ¿Qué? Solo, solo, baila, pues ¿Y tu casa de China? ¿De Japón? Baila y le digo que no te haga nada Ajá ¿Para quién? Ah, pues ahí, tú solo Ajá A la muchacha que ahorita pasó Baila, pues, baila, baila Le decimos que no le hagas, no te hagan nada ¿Cuánto mides? Ay, no es cierto Mi hermano está más alto y mide un 80 Ah, le voy a decir para que se venga y a ver si es cierto Y si te gana se va a pelear contigo a ver si es cierto Sí, pero tiene más músculo 24 A ver, enseña tu músculo A ver, enseña tu músculo No, pues ya estás anciano Ya no pierdo mi viento A ver, pues, baila ¿Qué? Ándale Me está grabando Baila Baila, pues Ándale Baila la machaca, chaca, chaca Mira, y ahorita traigo un juego de mesa Ajá, para jugar los tres ¿Vamos a bailar la machaca, chaca? Ándale, no te ven Es que no hay nadie Mira, hay una señora, déjale, le digo que quiere su número Sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos a decirle Vamos, vamos, vamos Sí, cómo no Vamos, vamos, vamos Sí, sí, sí Te quiere tu número Ah, viene Sí, cómo no Ah, no te quiere Te quiere, sí te quiere, pero te quiere lejos Te quiere lejos Por eso te comes un perrito Baila, ey Ey, baila y le digo que no es cierto Arre, arre, arre Arre, arre Ajá Ah, déjale, le digo al señor que viene que te quieres pelear con él Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 dile, dile Ay, qué, 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 qué Ah, no Oiga, le habla Oiga, le habla Dile a la señora que le quiere Ay Dile a la señora lo Dice que no se burlen de él, eso dice el perro.